Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva aventura. El día de hoy me acompañan Lorena Hernández y Daniel Olea y estamos aquí en esta comunidad de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juanse Bonilla, en el estado de Puebla. Estamos aquí reunidos para poder investigar, para poder conocer más sobre este evento que está, digamos, en los medios nacionales e internacionales, que es el Gran Socavón. Los socavones se forman en todas las partes del mundo y es un ejemplo de lo dinámico y la actividad geológica que nuestro planeta tiene. Un ejemplo de esto es un fenómeno que ocurrió en una ciudad de Noruega, en la cual hubo una afectación de más de 21 hectáreas por un desplazamiento de tierra que afectó a personas y edificios. Así es Lorena, esto sucede en todo el mundo. Sucedió en Guatemala en 2010 un gran socavón, al igual que aquí en Puebla. En Japón uno que hundió una carretera de cuatro carriles, eso fue en 2016 y actualmente en el Mar Muerto, en Israel, Cisjordania y Jordania, se siguen formando constantemente nuevos socavones. Entonces es algo que llama la atención a nivel internacional, ya que se cree que es por el uso de agua, de ríos afluyentes, a nivel subterráneo y también a nivel de la tierra, para el uso de riego agrícola y también para agua potable. Entonces hay socavones de 100 metros de diámetro y de 50 metros de profundidad. Bien, para precisar este tipo de información, hemos invitado a un experto de la Facultad de Ingeniería de la UAB para que nos platique más sobre este tipo de fenómenos. Él es el doctor Rogelio Ramos Aguilar. Rogelio, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Saludos a todos. Gracias. Doctor Rogelio, ¿por qué se forman los socavones? Los socavones geológicamente es una estructura que se colapsa. ¿Por qué se colapsa? Porque el material resistente en la parte de arriba va perdiendo esa característica propia por algún fenómeno de intemperismo, ya sea filtración del agua ocasionada por la lluvia, la misma radiación solar o porque existe abajo de nosotros un afluente, en este caso agua. Muchas gracias, doctor. También estamos en un valle, podemos ver al fondo algunos cerros, el Iztaccíhuatl está cerca, pues vemos hembradíos. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se formó aquí en esta zona de Puebla el socavón? Bueno, precisamente en esta región es una cuenca, es la cuenca de la Toyac. Es muy importante. Hidrológicamente, esa acumulación que existe en esta zona subterránea de agua es muy importante. Seguramente con la parte histórica de esta comunidad, de esta zona, fue que en su momento esa agua que existía, ese volumen importante, fue bajando de nivel. Entonces los niveles freáticos, al final de cuentas, redujeron esta característica propia que hizo que esa estructura geológica, tanto la estratigrafía como la superficial, empezaran a disociarse con el agua. Insisto, reblandece y entonces se colapsa. El socavón no es otra cosa más que un hundimiento, una oquedad. Y precisamente en esta zona, como estamos en la cuenca, como les comento, de la Toyac, es que existe esta característica de un fenómeno importante hidrológico. Bien, de lo que has mencionado, ¿podrían ocurrir otros socavones por esta zona? Lo más seguro es que sí. La dinámica terrestre es muy importante. Hay que realizar estudios de geología, de topografía, realizar algunas características también telemétricas, es decir, aplicar y utilizar imágenes satelitales para entender un poco la geoforma que existe aquí. Es muy probable que ese ciclo geológico, esa composición, se repita. Quizás no ahorita, pero sí en algún tiempo. Lo más seguro es que esta oquedad que estamos viendo aquí sí genere una alteración en los siguientes días. ¿Por qué? Porque existe un reblandecimiento ya en el suelo y en el subsuelo. Doctor, ¿la actividad humana puede influenciar en que se formen este tipo de fenómenos? Sí, todas las características de explotación antropogénica nos generan que la geología se pueda ver alterada. Lo vemos, ¿por qué? Porque es una zona de cultivo, la parte agrícola también puede ser quizás no la adecuada, se ha sobreexplotado el suelo, la parte dafológica es la que empieza a deformarse propiamente, llamémosle de esa forma, pero también algo muy importante, los pozos que existen en las comunidades de aquí, de la gente, de la población, que con los años seguramente existió una sobreexplotación que ha generado ese colapso estructural. Sí, doctor, también ya hablamos acerca de la actividad terrestre, ¿la actividad atmosférica tiene algo que ver también? Lo que les comentaba al inicio, jóvenes, es que es muy importante entender la parte dinámica atmosférica, ¿por qué? Porque la precipitación del agua junto con la radiación existe alteraciones, alteraciones en la superficie, insisto, ese proceso de intemperismo no es de un día a otro, lleva cientos de años o miles de años, seguramente eso es lo que va a ocurrir para que interactúe con estas condiciones superficiales. De acuerdo. Creo que una de las dudas y lo que más asusta a la gente es saber cuánto más puede crecer el socavón que tenemos aquí, doctor. La geología es impredecible, o sea, son fenómenos caóticos, pero necesitamos realizar estudios. Así a simple vista, el socavón y por las condiciones meteorológicas de lluvia en las que estamos hoy en día, probablemente es que esto siga creciendo. El CONCITEP está liderando un proyecto para poder hacer el análisis que has mencionado sobre el estudio de esta región desde la percepción remota, es decir, desde imágenes satelitales. Entonces, este estudio se puede hacer días antes de que ocurriera el socavón y, por supuesto, días después de que ya está formado. Claro, así es. El CONCITEP, como bien lo mencionas, está llevando a cabo un análisis a través de lo que es percepción remota. Entonces, necesitamos, bajo convenio que ya se tiene, manejar imágenes satelitales, quizás ni siquiera de una o dos semanas antes, sino de un histórico de por lo menos unos 10 o 15 años para entender toda la geomorfología superficial que existe en la zona y ver qué es lo que estaba sucediendo ese mecanismo en los días previos al colapso. Posteriormente, ya teniendo este fenómeno aquí, con imágenes satelitales, sacar todas las características de infrarrojo para medir, sacar la geometría de la estructura del socavón, pero más allá, realizar estudios gravimétricos. Es decir, ya se tiene cuál es el gasto ahí del líquido, ese aforo como tal, por qué se está perdiendo, por qué existe una ganancia, pero calcular esa aceleración de ese líquido es muy importante para nosotros, para entender cómo es el comportamiento de ese afluente que existe abajo de nosotros. Así es, este proyecto contribuirá, obviamente, a la información que está generándose, por ejemplo, por el Politécnico y la Universidad, que se encuentran ahorita investigadores, tomando muestras, estudiando el socavón, entonces seguramente la participación del CONCITEP contribuirá a esta información. Claro, lo importante aquí es que el CONCITEP, al ser un organismo descentralizado del Estado, va a contribuir con sus propios estudios para cotejar y corroborar, si fuera el caso, con las instancias que han estado aquí, como bien lo has mencionado, los compañeros del POLI, del SENAPRE o de mismo Protección Civil Nacional. Perfecto, muchas gracias, Rogelio, por compartir con nosotros esta información tan importante, que seguramente también va a ser de utilidad para la población, que es la que está más preocupada, sobre todo la de esta región. Así es, de nada, y pues mucho gusto en conocerlos, y sigan con este programa adelante. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día. Enseguida les presentamos una maqueta elaborada con arena, grava y agua, que nos ayudará a imaginar más fácilmente cómo es que se forman los socavones. He preparado un modelo sencillo, utilizando bloc, arena, grava y un acrílico para que se pueda ver mejor. Como lo ha mencionado el doctor Rogelio, durante las lluvias o la formación de glaciares, por ejemplo, en el popo y en el ista, parte del agua fluye en superficie, formando ríos y riachuelos, pero otra parte de esa agua se va al subsuelo. Llega un momento en el que alcanza unas capas de roca semipermeable, en donde ya no dejan bajar más el agua, entonces se acumula un poco y después busca por dónde salir. Así que da origen a la formación de afluentes subterráneos. Estos afluentes subterráneos, nosotros podemos alcanzarlos cuando rascamos, por ejemplo, un pozo, rascamos a profundidad y llega un momento en el que encontramos agua, entonces en ese momento estaríamos llegando a esos afluentes. Bien, cuando en esos ríos subterráneos empieza a fluir el agua, se va llevando primero las partículas más pequeñas, por ejemplo, de arcilla o de barro. Después puede llevarse incluso rocas pequeñas y va dejando un hueco en el subsuelo, un hueco que se va formando a lo largo de varios años de forma natural. Llega un momento en el que el hueco llega a ser tan grande que la tierra encima hace presión y no soporta todo el peso que está encima y entonces se colapsa dando origen a los socavones. Una vez que se ha formado el socavón, las paredes que lo conforman quedan bastante verticales, algo parecido como cuando los ingenieros trazan una carretera y tienen que atravesar un cerro, entonces hacen un corte del cerro y la pared queda bastante vertical. Para prevenir los deslaves, lo que hacen es hacerle un corte para que la pared quede de forma inclinada y sea mucho estable. Muchas gracias, doctor Burbuja, por traernos a recorrer la zona del socavón. También el invitado estuvo espectacular y el experimento con arena y agua estuvo muy enriquecedor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Esperemos que esta información ayude a esclarecer muchas dudas que pueda tener la comunidad de Santa María Zacatepec, además de nosotros como habitantes del Estado de Puebla. Muchas gracias, Lorena y Tandy, por acompañarme. Nos vemos en la próxima aventura. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.